... ...son las fiestas patronales, son las de toda la vida... ...y son los días en los que nos juntamos todos del pueblo... ...y todos los que descienden de aquí que viven fuera... ...y todos los que vienen a visitarnos... ...pues para disfrutar de estos días... ...ahora dentro de unos instantes será la subida de la copa... ...que es el pino que colocamos de pie arriba de toda la hoguera... ...que como veréis participa todo el pueblo... ...pues tirando de sogas, empujando con escaleras, tal... ...hasta que se coloca arriba de pie... ...y luego esta noche a las diez y media es el encendido de la hoguera... ...que también pues es lo que aglutina muchísimo personal... ...haber el encendido de la hoguera. La gente, los que íbamos con los carros normalmente... ...cuatro o seis carros... ...pues tenía que salir más tarde... ...y después cargar... ...desde que era así, casi que he ido allí... ...desde que lo hablaba con este... ...y un año tuvimos que dejar... ...igual que ha llovido estos días... ...pues lo mismo... ...y como no es como el trator que va... ...tuvimos que dejar los carros por la noche... ...a dejarlos porque no podíamos llegar al pueblo... ...las mulas ya no querían ni andar". ...lo que no me gusta... ...fue cuando prenden fuego... ...no sé, me gusta el ambiente. ...anteriormente han cogido troncos y leña... ...y el día de la copa se pone una copa arriba... ...y se adorna toda la hoguera con ramas más verdes... ...esta noche se prende la fuego a la hoguera... ...y que previamente se había preparado en el semana anterior... ...esto es tradición de San Valero de toda la vida... ...ya sabes que en estos pueblos mucha gente... ...han emigrado o hemos emigrado... ...y luego se acaba viviendo por los fines de semana... ...las fiestas, la tradición... ...y sobre todo las grandes fiestas patronales... ...pues acude mucha gente, amigos, familiares... ...hijos de los que se fueron... ...digamos hay más gente en el pueblo de los que hay ¿no? Eres la fiesta del patrón... ...entonces es la fiesta más importante del año... ...porque luego se celebran las de verano y tal... ...pero las de verano son menos importantes... ...pues se celebran todas en el mes de agosto... ...de todos los pueblos... ...pero ahora mismo San Valero es el patrón de Castelnó... ...para la gente más religiosa... ...pues es el día de San Valero... ...porque se hace la procesión... ...se hace, se saca San Valero de... ...a rondar por las calles del pueblo... ...los panes benditos... ...pero los que no somos tan religiosos... ...pues la más fiesta en realidad es el día de la hoguera. Bueno, yo soy de Alcañiz... ...Aunque estoy casado con una chica de aquí ¿no?... ...y venimos para las fiestas... ...y entonces se trata de hacer la hoguera... ...van unos días antes a hacer más leña... ...y hoy concretamente lo que se hace es poner la copa... ...la copa es ese pino que se ve a la parte de atrás del remolque... ...que lo tradicional... ...hoy en día se podría subir con una grúa... ...pero no, hay que hacer lo que se hacía siempre... ...o sea, hay que subirlo a mano entre todos... ...y luego la gente del pueblo por el otro lado con cuerdas tirando... ...hasta que se sube la copa... ...viene gente de fuera ¿eh? ...bastante... ...sobre todo para los actores de la Jota... ...y luego las convivencias de comer. ...pues estupenda, ya ves, todos aquí... ...ahora después con las mujeres nos vamos a comer... ...o sea que ya tenemos el día completo... ...y luego ya por la noche a las diez charangas... ...los artistas del gremio y luego ya encender la hoguera. Las hogueras que se hacían a los santos de capa... ...que se decían ¿no?... ...que para, no sé... ...los homenajeaban siempre con hogueras... ...pues como San Antón, San Valero... ...San Fabián y San Sebastián... ...y todos los santos estos que dicen de capa y tal... ...entonces aquí parece ser que se fue cogiendo la tradición... ...de que cada año tenía que ser la hoguera más grande... ...hasta que al final ya ha habido... ...sí, ha habido que ponerle ya un poco de límites ¿no?... ...porque ya se dañan las casas de alrededor y se... ...pero bueno, ya ves que para un pueblo de cien habitantes... ...solamente para leña la de gente que participa... ...y que viene al monte a trabajar y tal. ¡Felices fiestas de San Valero!